Los cuerpos de cuatro personas fueron encontrados sin vida a la madrugada de hoy en el municipio de Oranchito, esto en mediaciones de la comunidad de Campo Nuevo, en el medio Aguán. Por la descripción se trata de tres jóvenes y un adulto, los cuales tenían señales de tortura, ya que estaban atados de sus brazos. Los primeros en presenciar la escena fueron productores de la comunidad, los cuales se conducían hacia sus cultivos. Desconocemos por qué, pues ahí se mira un rastro de un carro, se supone que lo vienen a tirar porque los vecinos de aquí dicen que no los conocen. No, no, eso es lo único que podemos observar, hay que lo vienen a tirar.